Bendiciones, pueblo de Dios que está esperando, que ya está ansioso por estar en este momento, verdad, para recibir bendición y más bendición, mis hermanos, hermanas, hermanos, que por medio de estos medios que nos están escuchando, los bendecimos, enviamos bendición y damos gracias a Dios por la bendición y el privilegio que el Señor nos da, verdad, de poder alabarlo, de poderlo bendecir y exaltarlo a Él, al que se merece toda la honra y la gloria, al bendito Dios, bendito sea el Señor por siempre y para siempre, aleluya, gloria a Dios, tengan muchas bendiciones en este día, mis amados, amado pueblo de Dios que ha llegado, que está en sus casas, con el deseo de recibir lo que el Señor ha preparado de antemano, a través, verdad, de la alabanza, a través de la palabra de Dios, a través de la misericordia, que esperamos que el Espíritu Santo de Dios se derrame en cada vida, en cada hogar, oh Dios, porque Él es bueno, aleluya, gloria a Dios. Vamos a leer, mis amados, pueblo de Dios que está en su casa, verdad, este, la palabra de Dios que dice así en el Salmo ciento dieciocho quince, ciento dieciocho quince dice, voz de júbilo y de salvación hay en la casa de los justos, aleluya. La diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías. El diecisiete, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová, gloria a Dios, gloria a Dios. Y de ahí pasamos al veintiocho donde dice, mi Dios eres tú y te alabaré, Dios mío te exaltaré. El veintinueve, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, gloria a Dios. Llegó el tiempo, llegó la hora para alabar al Señor, oh Dios, gracias te damos, Padre bendito, por tu misericordia, Señor, y por tu amor, por guardarnos, Señor, por protegernos, padres, por librarnos de todas las rechazas del enemigo, Señor, oh Dios, te bendecimos en esta mañana, Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios, derrámate, derrámate la vida de tu pueblo, Señor, que en este momento, oh Dios, está dispuesto para dedicar este tiempo, Señor, para alabarte y para bendecirte a ti. Reciba, pueblo de Dios, recibe hermana, recibe hermano, recibe en el nombre de Jesús la llenura del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo sobre tu vida, sobre tu salud, sobre tu familia. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, oh Dios, levantamos nuestra voz, Señor, para agradecerte, para decirte, Señor, que te amamos, que necesitamos ser llenos de tu presencia, Señor. Llénanos, llénanos, llénanos en esta mañana, Señor, que tu vino, Señor, se ha derramado, Señor, sobre tu pueblo, Señor, aleluya. Gracias, Señor, por estos medios que nos da la oportunidad, Señor, de salir al aire, Señor, y poder entrar a cada casa, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, oh Dios. Oh, muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor, oh Dios. Gracias, gracias, Señor. Agrádate, Señor, de este tiempo que es para ti, Señor. Venimos delante de ti, Señor, como una ofrenda viva para ti, Señor, que sea agradable, que sea un perfume grande, Señor, oh Dios. Oh, Dios, y llénanos, Señor, llénanos, Padre, llénanos, Señor, oh Dios. Oh, Señor bendito, tú estás derramando, Señor, esa unción, Señor, oh Dios, oh Dios, que tienes para nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, gracias, Señor, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa acción. Y ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa acción. Y purifíame, y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Y purifíame, y purifíame, y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Y ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa acción. Y ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa acción. Y purifíame, y purifíame, y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Y purifíame, y purifíame, y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Y purifíame, y purifíame, y purifíame, y lávame, renuévame, y restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, Señor, eres grande, más que los cielos. Señor, Señor, es alto, más que las nubes, aún los cielos no pueden sostenerte. Y el espacio contenerte, Señor, eres grande, Señor, eres grande. Y por todas las edades, lo serás. Señor, Señor, eres grande, más que los cielos. Señor, Señor, eres grande, más que las nubes, aún los cielos no pueden sostenerte. Ni el espacio contenerte. Ni el espacio contenerte. Señor, tú eres grande, Señor, Señor, tú eres grande. Y por todas las edades, lo serás. Y por todas las edades, lo serás. Sí, Señor, tú eres grande, no hay nadie como tú, Señor, maravilloso y hermoso eres tú, Señor. Gracias, Señor. Por eso hoy te cantamos que no hay nadie como tú, bendito Dios. No hay nadie como tú, rey de gloria, Señor. Gracias, Señor. Señor, no hay nadie como tú, Señor, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor, no hay nadie como tú, Señor, no hay nadie como tú. Señor, 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 Señor Serco a tu trono, glorificate Rey de Reyes, Rey de Reyes, Señor de señores Exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorificate Rey de Reyes, Rey de Reyes Glorificate, glorificate Glorificate Señor en nuestros corazones, estamos necesitados de ti Señor Así como el ciervo clama por las corrientes de las aguas Señor, así nuestra alma necesita Este es el canto de los redimidos, este es el canto de mi corazón Eres tú la fortaleza de mi alma, mi socorro en medio de tribulación Mi refugio, mi ciudad amurallada Son tus alas que me dan la protección Me libraste del temor y de la muerte Y yo te aferro a mi pronta redención Y este es el canto de mi corazón Y este es el canto de los redimidos En medio de tribulación En medio de tribulación Y mi refugio, mi ciudad amurallada Son tus alas que me dan la protección Son tus alas que me dan la protección Me libraste del temor y de la muerte Son tus alas que me dan la protección Y hoy me aferro a mi pronta redención En medio de tribulación Tú eres bueno y para siempre Es tu misericordia Sabemos que estás en este lugar Señor Aquí estás Debemos mover Te adorar Te adorar Te adorar Te adorar Aquí estás Obrando en mí Te adorar Te adorar Te adorar Te adorar Te amamos Milagroso Milagroso Te amamos Te amamos Te amamos Te amamos Te amamos Milagroso Te amamos Te amamos Milagroso Te amamos Te amamos Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas. Dios en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Sí, así eres tú. Sí, así eres tú. Sí, Señor. Pueblo de Dios, aunque muchas veces no veas la respuesta, pero el Señor está obrando ahí en tu corazón. Aún en medio del silencio, el Señor está hablando. Solamente necesita que alguien escuche la voz cuando Él habla. Él habla de diferentes maneras. Pongamos atención, pueblo de Dios, cuando el Señor nos quiera hablar. Señor Dios, gracias, Señor. Pongamos atención, pueblo de Dios, cuando el Señor nos quiera hablar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor Dios, Señor. Nube de gloria. Ven sobre mí. Y profetizamos tu mal, Canaí. Nube de gloria. ven sobre mí y profetizamos tu matanahí y es como el cielo, la tierra canta al santo y es como un estruendo en mi generación y es como el cielo, la tierra canta al santo y es como un estruendo en mi generación y ángeles suben, ángeles bajan, tu gloria desciende, tus hijos te alaban 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 te alaban te alaban te alaban te exaltamos maravilloso Dios te adoramos Señor digno de gloria digno de honra digno de exaltación digno de adoración te adoramos Señor te adoramos Señor porque tú eres bueno y maravilloso vos que no has encontrado tu amor y tu misericordia hacia nuestras vidas te adoramos te adoramos te adoramos te adoramos no eres maravilloso no hay otro como tú Señor no lo hay no hay otro comparado a ti Señor maravilloso 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 tú eres mi libertador tú eres mi salvador tú eres mi restaurador Señor no hay otro como tú no lo hay no hay ciertamente no lo hay Señor maravilloso es poder cantarte a ti Señor tú que has venido misericordia con nuestras vidas tú que has mostrado tu fidelidad a cada atardecer con nosotros como no hemos de alabar tu nombre como no hemos de agradecerte a ti oh Rey no hemos de exaltarte Señor si tú te acordaste hoy de nuestras vidas si tú te acordaste de nuestras familias si tú te acordaste Señor gracias Padre gracias Señor gracias oh Rey bendito es tu nombre gracias Señor bendito pueblo de Dios tú que estás allá en tu casa te queremos bendecir queremos que enviar una palabra de bendición para tu vida que el Señor te guarde que el Señor te bendiga que el Señor extienda sus manos sobre ti y tenga de ti misericordia sobre tu familia sobre tus hijos sobre tu vida que el Señor te bendiga tú que estás ahí escuchando tú que dispones tu corazón para alabar y glorificar el nombre del Señor tú que te expones a la palabra que el Señor te bendiga y que el Señor conteste tus peticiones tus oraciones mis amados hermanos en este momento hemos terminado en este momento de adoración y de alabanza pero no nos despeguemos de la presencia de Dios que es la que nos acompaña al resto del día vamos a terminar este tiempo de alabanza pero viene un tiempo hermoso que es el tiempo de alimentarnos de la palabra de Dios Señor vamos a en un momento vamos a regresar no te vayas de ahí no apagues tu teléfono vamos a regresar porque nuestro pastor Oscar Castillo va a estar dando la palabra una palabra que esperamos y sea de edificación y restauración para tu vida que el Señor te bendiga y te guarde hasta la próxima amén gracias por acompañarnos el día de hoy esperamos de ser de gran bendición para sus vidas comparte este video y suscríbete a nuestro canal de YouTube Iglesia de Jesucristo yo soy la puerta y también síguenos en nuestras plataformas de redes sociales de Facebook e Instagram en Ebenecer Phoenix y aquí te esperamos para el próximo video bendiciones